Así es, con Carlos Núñez. Buenas noches amigos del venezolano, bienvenidos a un Así es especial, porque esta noche tenemos con nosotros a una persona que decidió revolucionar la noticia con relación a Venezuela en los últimos días en la ciudad de Miami. Tocó un tema que a todos nos encanta, aunque muchos no creamos en ellos, pero siempre decimos de que vuelan, vuelan. Tengo el placer de tener conmigo al periodista David Placer, periodista venezolano, periodista que está radicado en España, que hasta acento español tiene ya, y escribió sobre un tema que nos llama mucho la atención porque unió dos noticias importantes, el esoterismo, la brujería, el santerismo, la palería, con un señor que aunque está muerto sigue siendo noticia y produce siempre noticia, que es Hugo Chávez. Bienvenidos y háblame de ese gran libro que se llama Los brujos de Hugo Chávez. Muchas gracias, Carlos. Sí, fue un trabajo intenso de investigación. Fueron tres años, primero de trabajo de campo y luego escribiéndolo. Tres años de trabajo, yo nunca me pensé que podía ser tan exhaustivo, tan, digamos, requirió tanto esfuerzo que hoy, bueno, veo con complacencia el fruto de tanto trabajo. Yo, se me ocurrió este libro porque siempre que iba a Venezuela escuchaba cuentos inverosímiles, leyendas sobre la supuesta santería que se hacía en el propio Palacio de Miraflores, el helicóptero que supuestamente nos echó polvo en toda Caracas, ¿no?, para adormecer al pueblo venezolano. Correcto, sí, la cantidad de historias que hay alrededor de eso. El uso horario, los billetes, es decir, el venezolano ya cree que cualquier acto del gobierno puede estar motivado por la brujería. Entonces yo decido hacer un trabajo de investigación para intentar dilucidar hasta qué punto estos cuentos, estas leyendas son precisamente eso o hasta qué punto había una base de realidad, aunque sea milimétrica. Correcto. Una base de realidad. Pero tú vives en España y te fuiste hace cuánto tiempo para, porque me dices, cuando yo iba a Venezuela y escuchaba, es porque ya tú tienes tiempo fuera del país. Sí, yo tengo 14 años fuera de Venezuela. Ok. Te graduaste en Venezuela y... Me gradué en la Universidad Central de Venezuela, sí, hice toda mi formación, me crié allí, soy venezolano. Por supuesto. Aunque tenga un ligero acento español, espero que sea ligero, pero sí, me siento 100% venezolano y sigo siendo... Claro, claro. Porque es verdad, mira, en Venezuela siempre se ha dicho, todo el mundo tiene un brujo, todo el mundo cree en algo raro, todo el mundo tiene una penca de sábio y la guindada por allá. Eso no es nada nuevo. Incluso en los gobiernos anteriores, a mí que me tocó alguna vez tener una posición de gobierno, pues me tocó vivir con los jefes que tenía para entonces, de alto nivel, me tocó visitar cierto tipo... Y entonces, mira, los presidentes mismos, los ministros, no es nada nuevo. Pero sentimos que en Venezuela esto ahora cambió. En Venezuela fue ahora esto subió. En Venezuela ahora hay muchos santeros por todos lados. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la política, porque la brujería siempre acerca al poder. Es verdad. Y tienes razón. Nosotros desde Cipriano Castro, desde incluso Joaquín Crespo, presidente también de Llanero... Y dice que Páez era muy brujero. O sea, Antonio Páez. Sí, tenemos una larga tradición. Incluso los presidentes democráticos, casi todos. Sacando creo que Rafael Caldera, la única excepción. Todos tenían algo, ¿no? La pepa ensalmada, ¿no? De Betancur. O la pepa de Zamuro, que llevaba Luis Herrera, que no era un mito. Pérez, Pérez le encantaba. Las brujas de... O la bruja de Carlos Andrés Pérez. Es decir, Jaime Lucinchi incluso contrató... Esto lo descubrí yo en el libro. No tenía conocimiento de ello. En el año 83, un vidente norteamericano, para que pronosticara que él iba a ganar las elecciones por 300.000 votos. Entonces, basándose en las encuestas, hizo una campaña electoral en base a la predicción de un brujo norteamericano. Se hizo campaña con eso. ¿Será que los políticos siempre quieren saber que las cosas les van a salir bien, aunque lo estén haciendo mal? Claro. Ellos necesitan... La soledad del poder, tal vez, dentro de la soledad del poder, necesitan aferrarse a algo. Y qué mejor que un brujo de cabecera que siempre te dice lo que tú quieres escuchar. Sí, sí. Porque, por lo general, son muy benévolos con ellos. Y no solamente... También el pueblo en general le gusta el tema. Es muy, muy venezolano eso. Claro. Entonces tú decides, David, investigar. Y te consigues con que hay un país lleno, lleno de historias. Pero también te consigues con alguien... Perdón, con alguien que te asesora. ¿Cómo surge la idea del libro? ¿Y cómo llegaste tan profundo en tu libro? Fíjate que la primera idea era hacer un reportaje para publicarlo en medios españoles. Porque yo en ese momento colaboraba, ¿no? Yo comencé en el año 2012, cuando Hugo Chávez ya estaba gravemente enfermo. Y mi idea era venderlo a un diario al mundo, al país, hacer un pequeño reportaje. Y hasta ahí llegaba mi miopía periodística. Pero Juan Carlos Zapata, que es editor del libro en Venezuela, él me convence de que el tema es demasiado bueno para desperdiciarlo en un reportaje. Y me dijo que había que hacer un libro, aunque no hubiera editorial en Venezuela que lo sacara, nosotros íbamos a conseguir la forma de sacarlo. Y efectivamente lo hemos hecho, ha tenido una repercusión increíble. Se está agotando ya en Venezuela la primera edición. Empezó en enero y ya se está agotando en muchas librerías. Y efectivamente, porque es un tema que es muy cercano al venezolano. Una parte, buena parte importante del venezolano es profundamente supersticioso. Y Hugo Chávez, de la tierra donde proviene, no es de extrañar... Ahí hay tanta historia de Varina, de la sabana, como el mismo lo decía. Claro, dicen que en Varina por cada siete casas hay un brujo. Exacto. O por cada siete brujos hay una casa, ¿no? No lo sé. Pero es cierto que los cuentos de las ánimas de la sabana, estos cuentos que él escuchaba del niño... La Llorona, que a él se le aparecía, por cierto, ahí está en un capítulo... A Hugo Chávez se le apareció la Llorona. A Hugo Chávez se le apareció, al menos en una ocasión, la Llorona. Que tuvo acceso también a muchos... Entonces, y él hablaba... Sí, y Santa, y todos esos que... Todo ese tipo de personajes que se generaron en la historia, tú sabes, muy, muy, muy adentro del pueblo. De la cultura esa muy popular. De la cultura popular, de la cultura llanera. Yo siempre pensé que eso era maniobra política de Hugo Chávez para, tú sabes, para tratar de acercarse y darle ver al pueblo que él era uno de ellos. Porque tú sabes que la gente, los políticos, los ven como distantes. Y yo pensé siempre que Hugo Chávez hacía todo esto para maniobrar políticamente. O sea, para decir, yo soy... Yo como arepa con las manos, yo tengo mi brujo, yo canto joropo. ¿Entiendes? Yo soy pelo bachaco, ese tipo de cosas. Entonces, pero cuando vemos tu libro y vemos lo que tú has investigado, nos damos cuenta que no. Que siempre estuvo rodeado de eso. Pero fíjate tú, Carlos, no abandones esa convicción que tenías por el libro. Porque es que son las dos cosas. Es decir, él era un hombre profundamente supersticioso. Pero a su vez, utilizaba esa superstición generalizada, no solo en su entorno, sino en todas las bases sociales de Venezuela, para intentar manipular políticamente y lograr rédito. Hay un episodio, una anécdota, bueno, una anécdota no, un episodio importantísimo en el libro. Y es cuando, haciendo las deliberaciones en la cárcel de Yare, el grupo golpista, el grupo subversivo, del 4 de febrero del 92, tiene que decidir quién va a ser el candidato presidencial que surja de ese movimiento. Si Hugo Chávez o Francisco Arias Cárdenas. Déjamelo ahí, porque tenemos que ir a un corte. Y vamos a, cuando vengamos, vamos a terminar esa historia, porque quiero que empecemos ya a hablar de las cosas que tú descubres. Vamos a hablar de la influencia de Simón Bolívar en todas estas historias, la influencia de los cubanos en todas estas historias. Bueno, eso a lo largo del programa lo vamos a hacer. Pero quiero que cuando regresemos, me termines esa historia que me parece interesante entre quién era el candidato entre Hugo Chávez y Arias Cárdenas. ¿Te parece? Amigos, no se vayan, que esto se pone bueno. Aquí seguimos, amigos, con David Placer y con esa noticia que tiene a Miami Revolucionada hace unos días, que son las brujerías, los brujos y toda la superstición de Hugo Chávez. Quedamos, David, en que me ibas a contar una parte del libro donde en un momento en Yare iban a decidir quién iba a ser el candidato apenas salieron de ahí. Sí, y te lo sacaba a colación porque tú decías que creías que todas estas cosas eran utilizadas por Hugo Chávez para manipular y que no era un verdadero creyente. Y yo te decía que las dos. Es decir, él era creyente y también manipulaba. Y el episodio es que cuando van a decidir quién va a ser el candidato presidencial en la cárcel de Yare, de ese movimiento subversivo, si Hugo Chávez o Francisco Arias Cárdenas, Chávez se le ocurre convocar a una sesión de espiritismo de las muchas que se hicieron en la cárcel de Yare en esos días. Y Chávez invoca a un espíritu y baja el espíritu de Maizanta, como no podría ser de otra manera. Él tenía una predilección... A buscar familia de él. Él tenía una predilección por libertadores y revolucionarios. Y en este caso, efectivamente, su bisabuelo se aparece, toma posesión del cuerpo de Hugo Chávez y él le recomienda a todos sus compañeros... Ya va, espérate, espérate, ya va. Chávez era medium, o sea, él se transportaba, él recibía espíritu y todas esas cosas. Él se ofrecía, como dicen en el espiritismo, se ofrecía como materia para que el espíritu lo tomara y hablara a través de su voz. Entonces, en ese momento, supuestamente, el espíritu de Maizanta toma posesión del cuerpo de Hugo Chávez y les dice a todos que el candidato del movimiento subversivo debe ser Hugo Chávez. Ah, por supuesto. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta, muchos de los que lo acompañaban, que estaba intentando, evidentemente, manipularlos. Pero lo peor de todo, o lo más curioso, es que lo lograba, porque efectivamente... Fue el candidato. En esa votación ganó de forma arrolladora. Mira, cuando yo te decía que yo iba con algunos personeros de otras épocas a visitar, porque se ponía de moda, mira, que llegó el brujo tal de Cuba, que llegó... Entonces, eso se corría en los ministerios y la gente... Ah, ¿por qué no? Porque ese vio al ministro. Ese vio al otro. Entonces, la gente, por quedar bien con su jefe, trataban de darle vuelta y llegar al brujo, ¿no? Eso une al poder. Yo vi algunas cosas de esas, me tocó vivirlas. Yo lo que hacía era rezar en la parte de atrás, porque lo que tenía era miedo. Yo tenía 28, 29 años. Y yo sí vi a la gente que decía transportarse y recibir y hablar, pero hablaba era, tú sabes, como el Negro Felipe, como Simón Bolívar, pero unas actitudes y unas posiciones que tenían cuando estaban transportados horribles y se ponían agujas por todos lados y se tomaban cualquier cantidad de guardientes. Y Hugo Chávez entonces hacía eso. Hugo Chávez hacía eso, y no es que hay un testimonio de esto. Hay múltiples testimonios de que esto ocurrió en la cárcel de Yare. Y algunos de los que lo promovían, como Ronald Blanco La Cruz, luego al final, leyendo algún libro cristiano del Evangelio, rechazan todo este tipo de prácticas y se convierten al Evangelio. Y se convierten en evangélicos y condenando las prácticas que ellos mismos hacían en la cárcel de Yare. Y es curioso que es un camino que también transitan muchos santeros. Luego recurren, digamos, al Evangelio para condenar todas estas prácticas que ellos mismos habían promovido. Y entonces Chávez utilizó también la Iglesia Evangélica, intentó manipularla, intentó erosionar las bases de la Iglesia Católica como la propia jerarquía católica denunció. Como lo hizo, efectivamente. O sea, lo atacó todo el tiempo hasta el momento de su muerte. Y efectivamente, lo de nos vemos en el infierno, estas cosas que le decía a los altos jerarcas. El cardenal cuando murió, sí, el cardenal Velasco. Pero sin embargo, él tenía en la Iglesia Católica un gran amigo, que es el Monseñor Moronta. Uno de los testimonios del libro, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Monseñor Mario Moronta, entre otras cosas relevantes, yo fui a San Cristóbal a entrevistarlo sobre este tema y me dijo que incluso Hugo Chávez, cuando acudía a visitarlo a él, no se separaba de un séquito de babalados cubanos. Incluso visitaba la Catedral de San Cristóbal, iba al despacho de Mario Moronta, rodeado siempre de sus babalados. Pero hay cosas que la Iglesia Católica, en este caso la Iglesia Católica, más afín a Hugo Chávez no quiere saber. Y él nunca le preguntó qué fin tenían estos babalados. Pero el Monseñor Moronta aceptaba, o sea, lo daba como un hecho de que fuese Hugo Chávez a hablar con él seguido, o sea, cubierto, protegido por unos babalados o por unos salteros o no sé por quién. Y eso lo chocaba con lo que... Sí, él me lo dijo a mí. Es decir, él nunca le quiso ni preguntar. Es decir, qué hacía él rodeado de babalados cubanos. Miedo al poder es eso. Probablemente. Pero yo también percibí en él una actitud, no sé si de complacencia, pero de mucho entendimiento, digamos, con esta doble religión. Porque muchos de los que practican la santería también se consideran católicos. Sí, y han hecho analogías o han homologado muchos santos de esa religión africana a la religión católica. Efectivamente, porque esto es un fenómeno histórico de más de 500 años que cuando los esclavos africanos trajeron a sus deidades tenían evidentemente que disfrazarlos con los santos católicos porque corrían el riesgo de perder su propia vida. Y no lo entendían para empezar. Y precisamente hoy la fiesta de Santa Bárbara, por ejemplo, en el círculo militar, en muchos estamentos del poder en Venezuela, se ha convertido en la fiesta de Changó. Y el devoto de Santa Bárbara también es ahijado de Changó. Y esta doble vertiente religiosa, una parte de la iglesia católica la ha tolerado y otra la ha condenado, efectivamente. Pero Mario Moronta era uno de los que lo toleraba. Sí, yo creo que se convertía más en amigo de Hugo Chávez en ese momento que en obispo o que en sacerdote. Sí, lo toleraba. Y decía que había ciertos elementos de ignorancia que la iglesia católica no podía condenar. O sea, que se sentía cómodo hablando con un señor que estaba protegido, o sea, estaban rezándole por detrás mientras hablaba con un sacerdote. Porque así funciona. Aunque la santería, vista desde el punto de vista estrictamente religioso, no es totalmente mala. O sea, es quien la usa. Hay gente que la usa como esoterismo y como brujería y otros la usan como religión. Siempre tiene el toque ese de adivinar futuros y de que la gente hace cosas para el bien, pero también lo hacen para el mal. Y el palerismo es lo mismo y los babalados. Pero también los católicos, también todas las religiones tienen su lado dependiendo de quién lo use. Sí, pero fíjate que hay un aspecto muy peculiar en la santería. Tú, por ejemplo, no te imaginas a un católico yendo a Jesucristo, acudiendo a Jesucristo o a las vírgenes a pedirle que perjudiquen o que le pase algo malo a un enemigo. Correcto. Esto sería impensable. Es apagónico totalmente. En cambio, en la santería sí ocurre. Es decir, de las tres cosas que siempre piden por lo general los altos jerarcas del chavismo que son santeros y que son babalados es uno, dinero, dos, ascenso y poder y tres, perjudicar al enemigo o al adversario. Quítame del medio a todo el que me va porque eso es lo que llaman abre caminos y cosas de esas. Exacto. Entonces, increíble que tú te sientes frente a tu santo que supuestamente tu santo es gente buena a decir, destruye, acaba. Mira, ya estamos por llegar al otro segmento y vamos a hablar en el próximo segmento de Cuba. ¿Cómo fue la influencia de Cuba además de política si funcionó el santerismo y la religión incluso en la enfermedad de Hugo Chávez? Porque para nadie es un secreto que los cubanos son los reyes del santerismo y de este tipo de... y si es un sistema de control de poder imagínate tú cuánto más puede ser la influencia. Ahí tengo una revelación demoledora que te trasladaré después de la pausa. Y después de la pausa vamos a hablar de eso y ya vamos a empezar a nombrar personajes de gente por favor de gente que uno cree que está en una cosa y también está en esto. ¿Te parece? Muy bien. Amigos, no se retiren que ya viene lo bueno de este libro. Así es con Carlos Núñez Así es con Carlos Núñez Continuamos, amigos con David Placer y las revelaciones que tiene su libro y quedamos en una que me ibas a dar sobre Cuba. Sí Yo cuando intento hablar y cuando logro las entrevistas con los babalados venezolanos ellos tenían una queja común y era que al igual que los médicos venezolanos se sentían desplazados por los nuevos profesionales que llegaban de Cuba y estos babalados que hacían rituales y ceremonias para gobernaciones para PDVSA para Fuerzas Armadas fueron desplazados con la llegada de Hugo Chávez y alrededor de él la llegada de los babalados cubanos por estos asesores espirituales y ellos me decían que muchos de los babalados tenían una doble función por un lado ser la de consejeros espirituales de altos jerarcas del chavismo y por otra ser agentes secretos infiltrados de la inteligencia cubana y a mí la versión me sorprendió pero me parecía incluso hasta inverosímil es difícil de creer pensaba yo hasta que voy a entrevistar a la cárcel de Ramo Verde a Raúl Baduel que fue ex ministro de la defensa amigo personal y compadre de Hugo Chávez entonces él me confirma todo esto y él mismo dice que está convencido de que fue una idea de Fidel Castro quien viendo en Hugo Chávez un carácter profundamente supersticioso lo rodeó aprovechó esa debilidad para rodearlo de babalados cubanos y tejer una red de inteligencia en la alta jerarquía del chavismo y él dijo que esa él mismo me confesó que esa invasión que lo llamó él así silente de los babalados cubanos en Venezuela causó una distorsión dentro del cuadro de mando de la fuerza armada porque por ejemplo un mayor que fuese padrino de un general imagínate tenía mayor influencia en el general que claro pero si funcionaba eso o sea si eran si eran agentes del servicio de seguridad de Cuba y mantenían en tú sabes en la raya a los militares a los funcionarios con eso bueno esto es prácticamente un secreto a voces entre todos los babalados venezolanos que te digo que denunciaban si se desplazaba su trabajo claro denunciaban este tipo de cosas y es cierto que luego a los abalados venezolanos los fueron desplazando acusándolos de contrarrevolucionarios no puede ser y ellos se beneficiaron de cómo puede estar un país bien con todo este antecedente cómo puede funcionar un país ahora qué personaje nombras tú así de importancia que tienen un alto altas responsabilidades en el gobierno que están en tu libro o sea que tú descubriste y que tú investigaste y que de verdad no pueden salir ahora a negarlo bueno hay diferentes incursiones diferente tipo de participación por ejemplo hay uno lo ha dicho abiertamente y ha sido defensor de la santería cubana en Venezuela que fue asesinado diputado Robert Serra él abiertamente reconocía su religión y la reivindicaba él hacía rituales en su propia casa con muchos altos jerarcas del chavismo de rituales de santería y nunca lo ocultó fue uno de los pocos que nunca lo ocultó que lo admitió públicamente y incluso se sentía orgulloso de su condición y con razón era tú sabes el niño mimado de Hugo Chávez era uno de los de los mimados de los mimados eran los más cercanos en religión efectivamente pero Baduel perdóname vamos a hablar un poquito Baduel también era santero a Baduel se le señaló como que participó en este tipo de cosas él a mí me lo negó en dos ocasiones en las dos entrevistas que tuve en la cárcel de Ramo Verde y si es verdad que es un hombre muy espiritual y hace bueno algún tipo de declaración que evidencia que él es un hombre profundamente creyente en muchas cosas si porque tu sabes en todas las fotos donde salía él en su despacho tenía un altar atrás si y en su cárcel también tenía un ejército de vírgenes alrededor de él si eso no es normal ni para un cristiano ni para un católico todos tenemos una virgen en la casa o tenemos una imagen de Cristo pero no altares él era así un hombre muy creyente pero él decía que él canalizaba estas inquietudes espirituales por otros caminos y que nunca ingresó ni en la masonería que dijeron que lo habían intentado con él que también luego si quieres te cuento algunas anécdotas de esto ni en la santería cubana aunque si es verdad que muchos babalados lo señalaban lo señalaron a él como que había hecho había incursionado en esta religión pero él lo desmintió categóricamente Nicolás Maduro también está Diosdado Silvia quienes aparecen en tu libro Nicolás Maduro heredó entre muchas otras cosas de Hugo Chávez su carácter también supersticioso y entonces él mismo dijo que él era un hombre ateo que no creía en nada hasta que conoció a Hugo Chávez lo ha dicho públicamente fue seguidor de Saibaba este líder de una especie de secta en la India y fue inducido por su mujer que si es profundamente creyente y supersticiosa el entorno de su mujer está rodeada ella de muchos babalaos y santeros cubanos el entorno íntimo de Cilia Flores y el propio hijo de Nicolás Maduro Nicolás Maduro Guerra Nicolásito deja en uno de los salones de Miraflores en un libro de visitas que hay yo descubrí elementos de santería en el propio palacio presidencial y lo registré en fotografía no sé una cabeza de un caimán por ejemplo o pétalos de rosa y caramelo sobre la espada de Simón Bolívar un ancla que representa un ancla enorme real de mi tamaño en el palacio de Miraflores que representa a Yemayá entonces este tipo de cosas que no se explican sino como el claro elementos de santería y que los propios custodios de esos salones me reconocían que sí que allí se realizaban sesiones de pritismo sepa que ya lo debes saber por todas las entrevistas que has hecho que tú entraste al palacio de Miraflores yo pude entrar al palacio de Miraflores contrario a lo que yo mismo pensaba que podía hacer porque yo simplemente quise entrar para intentar ver si todo esto que me describían los babalados era real o no pero como me lo daban me lo describían con tanto detalle yo creí que era difícil que se lo estuvieran inventando y entonces intento el ingreso allí lo describo en el libro como lo logro y registrar las fotografías y no solo eso es decir no me sorprendió encontrarme esas cosas sino que los propios custodios me reconocieran que allí se realizaban sesiones de pritismo y que allí bajaba el espíritu de Bolívar y de los libertadores y en uno de esos libros de visita el propio Nicolás Maduro Guerra describe casi una experiencia mística sensorial increíble en uno de esos salones o sea la verdad que me impresiono cada vez más porque veo que la política el poder la situación del país tiene mucho que ver con esto que estamos hablando es una forma diferente de ver al chavismo desde un prisma que no se ve bien si llega un jefe tuyo de la iglesia ese jefe te puede hacer cambiar lo que tú puedas estar pensando correctamente y te lleve a pensar de esa manera bueno y es que el chavismo convirtió a la santería en su religión oficial durante los 17 años que llevamos del chavismo entonces me contaban los propios empleados públicos como para intentar ser chavistas y vistos por tu jefe si era chavista y santero la decisión personal tuya también era ser chavista y santero porque de esa manera te garantizabas ser visto quizás con mayor cercanía o lograr un acceso y en todos los pueblos eso se propagó en toda Venezuela te lo digo yo vengo de un pueblo que se llama Bejuma que está pues en el estado en el estado Carabobo y en el estado Carabobo en Bejuma están denunciando ahora profanación de tumbas en Caracas igual en Maracay también escuché entonces o sea creo que el santerismo se apoderó de la gente en la desesperación que tienen por resolver sus problemas y creen que por esa vía le llegan a los que tienen la manera de resolver vamos a ir a un corte y vamos a hablar cuando vengamos de Simón Bolívar su famosa silla vamos a hablar de personajes como Diosdado Cabello que piensan de esto vamos a hablar de personajes como no sé los gobernadores de los estados si tienes alguna información de ellos porque es importante que la gente sepa quiénes son los que los están dirigiendo y cómo es que piensan y desde aquí podemos ayudar a desmascarar un poco ese tipo de detalles ya regresamos amigos con David Placer y su famoso libro famosísimo libro Los Grujos del Chávez Así es con Carlos Núñez Así es con Carlos Núñez Aquí seguimos amigos en su programa Así es en esta noche de domingo y quedamos David en que vamos a nombrar más personajes vamos a meternos más adentro del libro y sus anécdotas por ejemplo el tema del tigre del zoológico del Pinar la silla de Bolívar no sé lo dicen que la profanación de tumbas todos los gobernadores que tú sepas o investigaste que estaban en esto o sea ¿cómo correlacionaste todo eso? ¿Es verdad por ejemplo lo del tigre del Pinar del zoológico? En el zoológico del Pinar apareció un tigre mutilado una de las patas El famoso tigre el único que había ahí Sí, sí entonces apareció sin una pata y entonces ya rápidamente empezaron a denunciar evidentemente de sectores de la oposición de la sociedad civil que se estaba se hizo un acto de brujería con el tigre rápidamente los responsables del zoológico lo desmintieron y dijeron que el tigre en su estrés por estar enjaulado se había comido él mismo la pata porque habían encontrado restos de pelo en su estómago esa fue la explicación esa fue la explicación que Entonces comió una parte más suave que una pata imagínate tú Esa fue la explicación que le dieron y fue un episodio que no pudo ser esclarecido Imposible o sea es una verdad rebuscada y eso es imposible que todos los tigres se comieran una pata en el mundo y es el único que uno sabe que se comió una pata Sí, es un comportamiento absolutamente extraño para un tigre que se come él mismo una pata pero sí es verdad que nunca se supo qué realmente pudo ocurrir porque es verdad que la santería realiza sacrificios de animales pero no trabaja con huesos de animales hay una rama para algunos y una religión para otros que es la palería que sí trabaja con huesos humanos pero no trabaja con huesos animales entonces pudo ser un rito de brujería o de otro tipo o una maldad y uno como está envuelto en esto piensa y eso también puede ocurrir porque ahora en Venezuela cualquier acción que tome el gobierno es visto desde esta perspectiva pero ellos mismos se han encargado digamos de fortalecer esas tesis cuando ellos mismos el propio Hugo Chávez decía que le hacían brujería en Miraflores que le tiraron un Zamuro y que él lo intentaban embrujar lo dijo un alo presidente pero que él no se iba a dejar porque sus brujos eran más potentes que los de los adecos me acuerdo que era de los adecos o sea una pelea un país dependiendo de una pelea de brujos como que si fuese una pelea de gallos una guerra de brujos increíble muy bien buscado imagínate tú mira y es verdad lo de la silla de Bolívar todo el mundo habla de la silla de Bolívar hay múltiples testimonios y este yo creo que que es uno de los testimonios o una de las anécdotas digamos o de los episodios con mayor consenso diferentes personas siempre lo veían en sus primeros años de gobierno o en sus reuniones de campaña presidencial pedir dejar una silla vacía para que bajara el espíritu de Bolívar y los guiara en las deliberaciones de esas reuniones y lo curioso fue yo le preguntaba a todos los que me referían a este episodio si no llegaban a pensar que Hugo Chávez estaba loco por este tipo de cosas y todos me contestaban exactamente lo mismo y con las mismas palabras eran vainas de Chávez es decir genio y figura no le daban mayor importancia una de sus excentricidades y nunca trascendió como era un verdadero jefe Hugo Chávez era un auténtico jefe dentro de sus funciones entonces Hugo Chávez nadie le podía echar para atrás ninguna decisión mucho menos esa porque era Simón Bolívar imagínate tú pero Chávez hizo confesiones realmente escalofriantes como por ejemplo cuando le dice a Nedo Panis que lo entrevisto en el libro y lo plasmo allí le confiesa en la gran sabana en un viaje que hicieron los dos con sus hijas con con María Virginia y Rosa no con Rosa y María Gabriela le confiesa en una salida que tuvieron se quedaron los dos solos que él era la reencarnación de Ezequiel Zamora y entonces Nedo creía que estaba jugando con él y le pregunta pero tú me estás me estás diciendo la verdad me estás tomando esta broma que qué vainas es lo que dices tú que qué cosas son estas y él se lo ratificó yo te estoy hablando en serio y yo soy la reencarnación de Ezequiel Zamora entonces este tipo de episodios que él eran confesiones aisladas pero realmente muy escalofriantes muy sorprendentes ayudaron a tejer este relato de un Hugo Chávez profundamente dependiente de este tipo de cosas increíble o sea que él todo lo sustentaba en esto o sea en antepasados en reencarnaciones en apariciones en brujería en esoterismo y después pues le cae en manos de un sentimiento izquierdista pro comunista cubano y entonces ahí se lo refuerzan porque esa era en Las Vegas de los brujos Venezuela en Las Vegas en ese momento por supuesto yo creo que un babalado cubano ser trasladado a Venezuela era un premio un ascenso si es un jugador que va a Las Vegas a perder el póker igualito la misma sensación o un niño yendo a Disney World es lo mismo o sea es una sensación o como como que un grande liga llegue a jugar en el Yankee Stadium pues es una cosa de esas increíble mira y hay personajes que siempre están alrededor del poder y nunca han salido Jorge Rodríguez Aristóbulo Diosdado Nicolás que ya hablamos de él todo eso también está vinculado a este a este capítulo bueno uno de los pocos que hay que sacar de toda esta creencia es el propio Diosdado Cabello y él atacando mi libro hace dos semanas lo atacaba y decía que que él no creía nada de esto efectivamente yo lo entrevisté a él y tuve una pequeña conversación de 10 minutos con él en un acto público en Venezuela y él se desmarcaba de forma rotunda de todo este tipo de creencias prácticamente bueno él es católico pero se declaraba no creyente de todo este tipo de rituales y así lo refleje efectivamente pero curiosamente a él le encanta hablar de estos temas y hacer expandir aunque sea en privado estas anécdotas de Maduro que se le aparece Hugo Chávez en todas partes en el cuartel de la montaña en el metro en forma de pajarito y este tipo de cosas Diosdado Cabello lo dijo el propio Mario Silva las promueve para que la gente piense que Nicolás Maduro está loco y para qué y no crees tú también que sea para mantener a Hugo Chávez vivo por encima de Nicolás Maduro o sea que está recibiendo instrucciones de Hugo Chávez de manera astral no sé de qué vía bueno el que piensa que Hugo Chávez lo sigue guiando y le sigue dando instrucciones es el propio Nicolás Maduro Tarek El Aysami también manda correos a a los chavistas diciéndole que Chávez se aparece que los está vigilando que los mira en todas partes y también el brujo Tarek El Aysami es creyente de todas de todas estas cosas o brujero porque brujo no brujero brujero no creyente en todo este tipo de cosas Jorge Rodríguez estaba espantado en la campaña electoral porque estas cosas se supieran y es él que era el jefe de la campaña incluso dio instrucciones de no darle mayor cobertura no darle mayor eco a todas estas apariciones que el propio Maduro confesó en cadena nacional porque él pensaba que esto si le podía tumbar la campaña y es un tema con el cual él no se siente para nada cómodo no se siente cómodo y hay personajes como el gobernador de Carabobo Francisco Ameliach que también lo vinculan mucho a Hugo Chávez y está dentro del círculo de él Castro Soteldo Joel Acosta Chirino todo ese grupo que también estuvo preso me imagino que todos están en la misma onda si Joel Acosta Chirino por ejemplo que también lo entrevisto para el libro si decía que Chávez manipulaba lo que tú mencionabas anteriormente que utilizaba todo este tipo de cosas para manipular porque cuando iba a un país árabe era seguidor de Mahoma iba a un país católico y era hijo de Jesucristo y entonces él se transformaba religiosamente como un camaleón en función del escenario donde se moviera una cualidad que hemos visto en muchas otras facetas de Hugo Chávez no solo en esta y a mí me llama la atención cuando hablé con Joel Acosta Chirino que él me hablaba que bueno él no era creyente pero al final me dice que había que generar un plan político no solo local nacional internacional sino también interplanetario para cuando nos encontráramos con extraterrestres de alguna manera tener un plan de acción para estos escenarios y él está más loco todavía vamos a un corte porque me sorprende todo este tipo de cosas imagínate un hombre que tuvo las armas y tuvo ejércitos pensando en contacto interplanetario ya regresamos amigos con David Placer y su famoso libro Los Brujos de Chávez Así es con Carlos Núñez Así es con Carlos Núñez Última parte de nuestro gran programa con David Placer quien por supuesto ha hecho un gran gran trabajo y para nosotros ha sido como una redundancia que no es un gran placer tenerte aquí y de verdad que van a quedar muchos temas que te van a obligar a hacer una segunda edición probablemente porque me imagino que te quedaron por fuera cualquier cantidad de detalles pero antes que me contestes eso yo quiero que me hables un poco de un pasaje que en la historia reciente de Venezuela ha llamado mucho la atención por toda la cantidad de creencias que hay alrededor de ella que es el hecho de la exhumación del cuerpo de Bolívar la extracción dicen de los huesos mucha gente comenta que fueron llevados a otros sitios y no los dejaron ahí mucha gente dice que tomaron algunas partes para convertirlos en no sé qué y además de eso que se han muerto y se han enfermado todos los que alrededor de su estado investigaste sobre eso también sí la conclusión la conclusión a la que llego después de haber hablado con gente que incluso estuvo participando es que hay una convicción generalizada no sólo entre los santeros o avalados y paleros allegados o críticos con el chavismo sino también con los allegados con los chavistas es que este acto tiene todos los requisitos para ser considerado un acto de palería es decir no tenemos la evidencia ni mucho menos científica de lo que allí ocurrió pero sí hay un convencimiento en estos sectores de que pudo haber sido un acto de palería la palería es una religión que hace trabajos rituales con huesos humanos y según la cual la persona que trabaja esos huesos adquiere las cualidades que el muerto tuvo en vida por eso en Venezuela se roban tantos huesos de militares de gente con poder ha desaparecido el cadáver de Joaquín Crespo que como Chávez también fue llanero militar y brujo muy supersticioso el cadáver de él no ha aparecido no se sabe donde está encontraron unos velones y unos restos de rituales allí en su tumba desapareció también Misia Jacinta y claro son huesos muy valorados exactamente de un valor histórico increíble y muy valorados también además del valor histórico para los practicantes de esta religión imagínate y entonces están convencidos de que Hugo Chávez pudo haber y de hecho el diálogo místico que Chávez establece ante los huesos él le habla a Simón Bolívar y él mismo se responde y le pregunta si eres tú y él mismo le dice a través de unos versos de Neruda que sí que sí es él en un evento transmitido de madrugada por cadena nacional en la noche es decir reunía unos requisitos para ser considerado como un acto de palería no sabemos si lo fue pero evidentemente hay una convicción un trabajo científico porque lo ibas a hacer a la una de la mañana a las dos de la noche si esa es la hora que por lo general se hacen los ritos esotéricos al filo de la medianoche y fíjate que se habla de que todo el que estaba ahí o sea muerto o sea enfermado comenzando por el mismo Chávez si no podemos tal vez hacer un trazo una relación directa entre ese hecho y luego el desenlace fatal para muchos de ellos pero si es verdad que coincide aunque sea en el tiempo coincide hay una coincidencia ¿cuáles otros detalles tiene tu libro que vas a necesitar ampliar? ¿qué otro dejaste por fuera? ¿qué tipo de actos se sucedieron para que tú sabes como para dejar el libro en una puerta de una segunda edición? bueno yo creo que este episodio es uno de ellos ya me han contactado gente ofreciéndome más información de la que obtuve en el libro es decir es un trabajo que sigue vivo y que me están llamando y gente que me quiere contar cosas que sabe que tiene pruebas bueno esto veremos si amerita si exige una segunda parte o simplemente una segunda edición ampliada pero este es uno de los episodios importantes otro de las cosas que también me llama la atención es que me han comentado mucho sobre las aficiones ahora de Maduro y también bueno con la información que tengo se podría aunque sea hacer un capítulo más un semilibro más con Maduro y Maduro va a tener mucho que ver con esto porque Maduro también expresa fácil de los cubanos en este sentido o sea para nadie es un secreto que desde La Habana nos dirigen y me imagino que tendrá también todo un séquito de brujos del G2 que están controlándolo igual que controlaron Hugo Chávez bueno de hecho en estos salones de Miraflores donde yo te comentaba que hay estos elementos de desantería las visitas más frecuentes que se realizan allí son de delegaciones cubanas de mazones de gente del ejército bueno en fin de muchos colectivos ligados con los altos jerarcas del castrismo en Cuba y vamos a tener que o sea yo digo que desde este momento el pueblo venezolano tiene una herramienta distinta que no tenía antes con tu libro para descubrir este tipo de detalles incluso para darnos cuenta de por qué estamos tan mal porque un gobernante que tiene la obligación de responder por la felicidad de un pueblo está dedicándole el tiempo a esto por un lado a cogerse el dinero y a la corrupción pero por otro lado a buscar protecciones que no existen sino de la mano de Dios por lo menos así como yo lo miro y es triste que un país dependa de gobernantes con este tipo de mentalidad si y es propio de líderes del siglo pasado o de hace dos siglos era muy común incluso los ares rusos con Rasputin o la familia real francesa con Nostradamus imagina que Albert Einstein esté enterrado en Venezuela los jueces no quedaran no peligrarían peligrarían totalmente mira David creo que estamos llegando al final del programa y te agradezco mucho tu presencia te felicito por ese gran libro que has hecho muchas gracias ese tipo de investigación y ese tipo de temas nos motivan mucho más y no quisiera irme sin que me hablaras un poco de cómo ves el futuro de Venezuela basado en tu libro bueno bueno fíjate que te voy a hacer una confesión aquí que creo que la he hecho en muy pocos escenarios y es que una vez publicado el libro me están contactando brujas brujos de la oposición pidiéndome que revele el lugar donde se hizo un ritual concreto que yo describo no voy a dar mayor detalle describo en el capítulo final del libro y según el cual muchos de estos brujos ahí está la razón el motivo por el cual Venezuela está embrujada entonces me dicen tienes que decir el lugar exacto para que ese hechizo pueda ser destruido es que me da risa pensar que hay brujos del gobierno y brujos de la oposición si claro hay brujos en todas las facciones políticas en todos los ámbitos y entonces hay un hechizo en Venezuela que es lo que tiene el país como lo tiene bueno dicen enterrado en alguna parte dicen las personas al haber leído este libro las personas bueno brujos y brujas de la oposición que de ahí se explica que Venezuela esté adormecida digamos y no termine de salir del chavismo ellos creen que la salida sus facultades no pueden bajar el espíritu y preguntarle fíjate que están pidiendo el lugar exacto porque a lo mejor tienen dificultades para llegarle es increíble es increíble y estamos pendientes en este momento de un revocatorio y de unas colas donde la gente no tiene comida de una inseguridad atroz donde tampoco tenemos medicina y que la gente esté pendiente tenga que también estar pendiente de que me vayan hecho un hechizo o me vayan a hacer un trabajo o que vayan a desenterrar los huesos de mi abuelo porque era un hombre bueno ¿tú crees que es un país que pueda funcionar de esa manera? bueno así hemos funcionado durante los últimos años y si es cierto que la sociedad es más avanzada digamos este tipo de creencias este tipo de rituales ya han sido desterrados desde hace muchos años sí bueno aquí en los Estados Unidos también se habla mucho de eso y en todos los países de América Latina más todavía y estamos de verdad tú sabes como dependiendo siempre de un hecho extraterritorial extrasensorial estamos dependiendo de una cosa de esas claro porque nosotros los hombres en nuestra ignorancia digamos en nuestro desconocimiento de todo lo que nos rodea siempre intentamos buscar explicaciones extrasensoriales ¿no? en otros ámbitos de nuestro propio desconocimiento de la realidad que sí no y además de eso yo creo que el poco mérito o el mayor mérito de haber descubierto ellos su santería es que no lo disimulan el chavismo tuvo como como nota eso que no tú sabes que los gobiernos de antes por lo menos se guardaban las apariencias todos tenían un brujo pero nadie lo decía aquí es público todos robaban pero nadie decía aquí es público o sea que como que como que como que lo juegan así bueno incluso en el programa zurda conducta estos colegas por llamarlos los colegas que hacen la sucesión de la hojilla me han dedicado cinco minutos en el programa a hablar del libro ellos intentan desmentirlo desmentir todas las tesis del libro para al final terminar reconociendo que en Venezuela la iglesia católica es una iglesia prácticamente a desterrar y que este tipo de creencias procedentes de África o de los pueblos indígenas pues deben promoverse de alguna manera que hay libertad de culto en el fondo digamos están dando una justificación a todo este tipo de cosas que tampoco se condenan yo simplemente en el libro no condeno ni juzgo lo pones en el tapete correcto lo describo o intento hacerlo de forma desprejuiciada y lo descubres también ha sido un placer David tenerte en mi programa espero que tengas mucho más material para un segundo libro aquí estamos a tu orden este es tu programa y que Dios te cuide porque te estás metiendo con cosas que tú sabes llaman la atención muchas gracias Carlos por la invitación amigos gracias por estar conmigo y espero verlos el próximo domingo así es con Carlos Núñez al venezolano una parte buena parte importante del venezolano es profundamente supersticiosa y Hugo Chávez de la tierra donde proviene no es de extrañar hay tanta tanta historia de la sabana como el mismo lo decía claro dicen que en Barinas por cada siete casas hay un brujo o por cada siete brujos hay una casa no lo sé pero es cierto que los cuentos de las ánimas de la sabana estos cuentos que él escuchaba del niño la llorona que a él se le aparecía por cierto ahí está en un capítulo de un libro a Hugo Chávez se le apareció al menos en una ocasión la llorona que tuvo acceso también a muchos entonces y él hablaba y santa y todos esos que todo ese tipo de personajes que se generaron en la historia tú sabes muy 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 adentro del pueblo de la cultura esa muy popular de la cultura popular de la cultura llanera yo siempre pensé que eso era maniobra política de Hugo Chávez para tratar de acercarse y darle ver al pueblo que él era uno de ellos porque tú sabes que la gente de los políticos los ven como distantes y yo pensé y yo pensé siempre que Hugo Chávez hacía todo esto para maniobrar políticamente o sea para decir yo soy yo como arepa con las manos yo tengo mi brujo yo canto joropo ¿entiendes? yo soy pelo bachaco ese tipo de cosas entonces pero cuando vemos tu libro y vemos lo que tú has investigado nos damos cuenta que no que siempre estuvo rodeado de eso pero fíjate tú Carlos no abandones esa convicción que tenías Así es con Carlos Núñez Buenas noches amigos del venezolano bienvenidos a un Así es especial porque esta noche tenemos con nosotros a una persona que decidió revolucionar la noticia con relación a Venezuela en los últimos días en la ciudad de Miami tocó un tema que a todos nos encanta aunque muchos no creamos en ellos pero siempre decimos de que vuelan vuelan tengo el placer de tener conmigo al periodista David Placer periodista venezolano periodista que está radicado en España que hasta acento español tiene ya y escribió sobre un tema que nos llama mucho la atención porque unió dos noticias importantes el esoterismo la rujería el santerismo la palería con un señor que aunque está muerto sigue siendo noticia y produce siempre noticia que es Hugo Chávez bienvenidos y háblame de ese gran libro que se llama Los brujos de Hugo Chávez muchas gracias Carlos si fue un trabajo intenso de investigación fueron tres años primero de trabajo de campo y luego escribiéndolo tres años de trabajo yo nunca me pensé que que podía ser tan exhaustivo tan digamos requirió tanto esfuerzo que tal vez dentro de la soledad de poder necesitan aferrarse a algo y que mejor que un brujo de cabecera que siempre te dice lo que tú quieres escuchar porque por lo general son muy benévolos con y no solamente también el pueblo en general le gusta el tema es muy muy venezolano eso claro entonces tú decides David investigar y te consigues con que hay un país lleno lleno de historia pero también te consigues con alguien perdón con alguien que te asesora ¿cómo surge la idea del libro y cómo llegaste tan profundo en tu libro? fíjate que la primera idea fue era hacer un reportaje para publicarlo en medios españoles porque yo en ese momento colaboraba yo comencé en el año 2012 cuando Hugo Chávez ya estaba gravemente enfermo y mi idea era venderlo a un diario al mundo al país hacer un pequeño reportaje y hasta ahí llegaba mi miopía periodística pero Juan Carlos Zapata que es editor del libro en Venezuela él me convence de que el tema es demasiado bueno para desperdiciarlo en un reportaje y me dijo que había que hacer un libro aunque no hubiera editorial en Venezuela que lo sacara nosotros íbamos a conseguir la forma de sacarlo y efectivamente lo hemos hecho ha tenido una repercusión increíble se está agotando ya en Venezuela la primera edición empezó en enero y ya se está agotando en muchas librerías y efectivamente es porque es un tema que es muy serio y bueno veo con complacencia el fruto el resultado de tanto trabajo yo se me ocurrió este libro porque siempre iba que iba a Venezuela escuchaba cuentos inverosímiles leyendas sobre la supuesta santería que se hacía en el propio palacio de Miraflores el helicóptero que supuestamente nos echó polvo en toda Caracas para adormecer al pueblo venezolano el uso horario los billetes es decir el venezolano ya cree que cualquier acto del gobierno puede estar motivado por la brujería entonces yo decido hacer un trabajo de investigación para intentar dilucidar hasta qué punto estos cuentos estas leyendas son precisamente eso o hasta qué punto había una base de realidad aunque sea milimétrica una base pero tú vives en España y te fuiste hace cuánto tiempo para porque me dices cuando yo iba a Venezuela y escuchaba es porque ya tú tienes tiempo fuera del país si yo tengo 14 años fuera de Venezuela ok te graduaste en Venezuela me gradué en la Universidad Central de Venezuela hice toda mi formación me crié allí soy venezolano aunque tenga un ligero acento español espero que sea ligero pero si me siento 100% venezolano y sigo siendo claro porque es verdad mira Venezuela siempre se ha dicho todo el mundo tiene un brujo todo el mundo cree en algo raro todo el mundo tiene una penca de sábila guindada por allá eso no es nada nuevo incluso en los gobiernos anteriores a mí que me tocó alguna vez tener una posición de gobierno pues me tocó vivir con los jefes que tenía para entonces de alto nivel me tocó visitar cierto tipo entonces mira los presidentes mismos los ministros no es nada nuevo pero sentimos que en Venezuela esto ahora cambió en Venezuela fue ahora esto subió en Venezuela ahora hay muchos santeros por todos lados y eso tiene que ver por supuesto con la política porque la brujería siempre acerca al poder es verdad y tienes razón nosotros desde Cipriano Castro desde incluso Joaquín Crespo presidente también llanero que Páez era muy brujero o sea Antonio Páez si tenemos una larga tradición incluso los presidentes democráticos casi todos sacando creo que Rafael Caldera la única excepción todos tenían algo la pipa ensalmada de Betancur o la pepa de Zamuro que llevaba Luis Herrera que no era un mito pero le encantaba las brujas o la bruja de Carlos Andrés Pérez es decir Jaime Lucinchi incluso contrató esto lo descubrí yo en el libro no tenía conocimiento de ello en el año 83 un vidente norteamericano para que pronosticara que él iba a ganar las elecciones por 300.000 votos entonces basándose en las encuestas hizo una campaña electoral en base a la predicción de un brujo norteamericano se hizo campaña con eso ¿será que los políticos siempre quieren saber que las cosas les van a salir bien aunque lo estén haciendo mal? claro ellos necesitan la soledad del poder